aquí tenía rato no tiraba cuchara y me vine para arriba para curita porque hacía mucho tiempo no pescaba en este río tan hermoso y acabo de capturar una mojarra azul pero qué cosa tan impresionante mi gente pasé mucho trabajo para sacarla porque peleo demasiado la verdad la verdad me vine con José Elkin y José Elkin dijo que se iba para la parte de abajo que para buscar unos dentones unas cachamas, unas doradas y me dijo que me fuera para arriba y yo le dije no, yo me quedo arriba vale y aquí estoy y ahí tengo una sabaleta tenía mucho rato no hacía estas capturas así tan grandes pero gracias a Dios aquí está está la cabez de atraparla aquí batallando en este lago hermoso charco el mongolo sabe cómo se llama este charco, el corito aquí en las aguas de río Pacurita como pueden ver este es un pez muy hermoso de mucha fuerza vamos a ver a hidratarla un poco aquí está mojarra azul dos calibres lástima que los indígenas ahora estaban lenteando y venía preocupado porque llevaban una cantidad de peces desde el más pequeño hasta el más grande y iban lenteando toda la familia los indígenas vale pero gracias a Dios a estas cucharas porque a mí me gustan mis cucharas vale aquí pues tuve esta hermosa captura si ven esta tiene aproximadamente como unas 8 libras posiblemente este es un buen calibre tiene casi 50 centímetros de larga o puede ser hasta más si ustedes pueden ver desde mi ombligo si la ponemos de mi pierna miren si la pongo desde mi pecho si ven me baja más abajo del ombligo me baja pero este es uno de los ríos que más peces tiene de todas las especies muchos peces hermosos hay aquí en este río río pacurita como ven gracias